Aquí tenemos a este Fafnir, tenemos a Wybron, el moradito, y a Wybron rojo. Y haremos una triple valor, una batalla de tres. Y si gana, y el que gana cuatro batallas seguidas, o sea, el que gana cuatro batallas, será el ganador. Y bueno, vamos allá. En esta ocasión, si explotan o no explotan, todo valdrá un punto. Y bueno, ahora sí a la batalla. ¡Oh! Muy rápido explotó el Wybron morado. No sé si se alcanza a grabar. Aquí tenemos a Wybron rojo peleando con el Fafnir. ¡Oh! ¡Empate! Ahora sí, las tres juntas. Explota el Wybron rojo. ¡Oh! Bueno, explotó el otro Wybron, pero ven que giró unos segundos más, y se llega la primera victoria. Una, Fafnir cero, y el rojo cero. Aquí entonces la otra batalla. Explota el Wybron morado. ¡Wow! No vi muy bien quién gana. Así que la dejaremos en empate. ¡Oh! El Fafnir salió rápidamente del estadio. Y tenemos al Wybron morado con el Wybron rojo. Y gana el Wybron rojo. El marcador va así. Un punto para Wybron. Una victoria para el Wybron rojo. Una para el moradito. Y cero para Fafnir. Vamos a la siguiente batalla. Ahí la siguiente batalla. ¡Oh! Y gana Fafnir. Por fin. Una victoria para Fafnir. Una para el Wybron rojo. Y una para el Wybron morado. Y bueno, vamos a la siguiente batalla. Bueno, lo dejaremos en el que gana tres batallas mejor. Porque si no, se nos hará muy largo el video. Y ahora sí, vamos a la siguiente batalla. ¡Oh! Gana el Wybron rojo. Dos victorias para el Wybron rojo. Una para Fafnir. Y una para el Wybron morado. ¡Oh! Gana Fafnir. Dos victorias para Fafnir. Dos para el Wybron rojo. Y una para el Wybron morado. Vamos a la siguiente batalla. Explota el Wybron rojo. ¡Oh! Y gana Fafnir. Bueno. Sé que lo dije que le bajara tres. Pero bueno. Juguemos un punto más. Vamos a una batalla más. Bueno. En lugar del que gane tres. Será el que gane cuatro. Como había dicho anteriormente. Ok, Bladers. Vamos allá. ¡Wow! Gana Fafnir. Bueno. Juegaremos. Dos batallas más. Explota el Wybron rojo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Oh! y por un poquito, ganó el Faunia bueno, vamos a la última batalla y gana Faunia hasta la próxima, Bladers